Tu me escribiste una carta Con tu mano poderosa Tu me escribiste una carta Con tu mano poderosa Y esta que toda la otra Que a mi me quiso engañar No cree que voy a llorar Si dice que no me quiere En este tiempo de ahora Se me sobran las mujeres En este tiempo de ahora Que me sobran las mujeres Esa carta tuya me puso muy triste Esa carta tuya me puso muy triste Solo y sin amor Desde que te fuiste Solo y sin amor Desde que te fuiste Desde que te fuiste Solo y sin amor Si me había llevado De tu buen consejo De tu buen consejo No pase ese surto Que fue poco muero No pase ese surto Que fue poco muero Que fue poco muero No pase ese surto Vamos señores Julio Tavares Y esta ¡Ajú! ¡Suscríbete! ¡Ajú! Papilla viento y va ¡Sí señor! ¡Ajú! 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 ¿Está lindo? Sí, 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 sí ¡Broquearia! ¡Vámonos! Y una mujer llora, déjela llorando Y una mujer llora, déjela llorando Porque nadie sabe lo que está pasando Porque nadie sabe lo que está pasando Lo que está pasando, porque nadie sabe De Sabuira, Junior Tavares De El Chichi ¡Dani! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias!